Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes del tercero y cuarto grado de primaria, querida familia peruana, tengan ustedes muy buenas tardes. Con mucha alegría les doy la cordial bienvenida a este programa radial Aprendo en Casa. Con ustedes, la profesora Dolibet, y juntos disfrutaremos de otra maravillosa aventura de aprendizaje radial, en el área de personal social. Como siempre, iniciamos recordando las medidas de protección del virus COVID-19. Lo primero, lávate las manos con agua y jabón de manera permanente. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Recuerda a tus padres limpiar con desinfectante los espacios y objetos de uso común. Si sales de casa, usa tu mascarilla y mantén tu distancia. Así, nos cuidaremos todos. Ponte cómodo. Te invito a ubicarse en tu espacio de estudio para desarrollar las actividades. Debes tener en tu mesa un cuaderno y unas hojas bond, lápices de colores y borrador. Invita a un integrante de la familia para que te acompañe. Queridos estudiantes, iniciamos la primera experiencia de aprendizaje del mes de octubre denominado. Conocemos la importancia de los alimentos de nuestra biodiversidad para el cuidado de nuestra salud. Con la intención de describir los elementos naturales como la flora, fauna y los elementos sociales de la comunidad que benefician a la nutrición del ser humano. Y el producto a elaborar será un álbum de la alimentación saludable. Y en el área de personal social, desarrollaremos dos sesiones de aprendizaje. Primera sesión. Describimos la relación entre los elementos naturales y sociales de su comunidad que beneficia a la nutrición. Segunda sesión. Reconocemos la relación entre los elementos naturales y sociales de la comunidad que benefician a la nutrición. Repito, describimos la relación entre los elementos naturales y sociales de la comunidad que benefician a la nutrición. Nuestro reto será describir los elementos naturales de la flora, fauna y los elementos sociales de la comunidad que benefician a la nutrición del ser humano. Interesante, ¿verdad? Para lograr este reto, haremos las siguientes actividades. Iniciaremos identificando los elementos naturales y sociales de la comunidad. Luego, describirán los elementos naturales y sociales que benefician a la nutrición. Finalmente, relacionarán entre los elementos naturales y sociales que benefician a la nutrición. ¡Listos! ¡Que iniciamos esta maravillosa aventura de aprendizaje! ¡Allí vamos! Queridos niños y niñas, empecemos haciendo un viaje imaginario. Les invito a cerrar sus ojitos para transportarnos a un lugar maravilloso, escuchando lo siguiente. Hola amiguitos, soy Carisma y vivo en la selva. Voy a compartir con ustedes un recorrido que realizo con mis abuelos al ir y estar en la chacra. Los sábados, muy temprano, nos preparamos para ir a la chacra. En el camino, pasamos con el límite. Disfruto de lo que escucho. Yo observo el colorido de los árboles, las flores, los cerros. A veces, el día es soleado y en otras, con mucha lluvia. Es emocionante y divertido. En la chacra, mientras mi abuelo y mis primos cosechan el arroz y el plátano, con mi abuelita cosechamos el frejol y las verduras, como tomate, lechuga, repollo y rabanito. Luego, nos damos un tiempo para coger los frutos de temporada, como naranja, zapote, puma rosa y caimito. ¡Ah! Y también, de atender a la vaca sin furosa, para sacar la leche y preparar el queso. Terminamos la faena con un refrescante baño en la quebrada, en la que también pescamos. ¡Qué maravillosa es la naturaleza de mi comunidad! Abrimos los ojitos y conversemos. Pueden compartir sus respuestas al familiar que los acompaña. Primera pregunta, ¿a qué situación les recuerda la situación de Carisma? Segunda pregunta, ¿qué elementos nombra en el recorrido a su chacra? Repito, ¿qué elementos nombra en el recorrido a su chacra? Tercera pregunta, ¿qué acciones realiza Carisma con su familia en la chacra? Repito, ¿qué acciones realiza Carisma con su familia en la chacra? Bien, seguro que cada uno de ustedes ha vivido una situación similar a Carisma. Cada lugar donde vivimos tiene sus propias características en cuanto al clima, sus tierras, el agua, sus plantas y animales. En la situación que nos presenta Carisma, seguro que han identificado muchos elementos naturales y no naturales. Porque la sesión de hoy es, Describimos la relación entre los elementos naturales y sociales de su comunidad que benefician a la nutrición. Y primero, vamos a identificar qué son los elementos naturales y los elementos sociales relacionados a la alimentación a partir de la situación presentada por Carisma. Entonces, escribe en tu cuaderno el título de la sesión de hoy. Describimos la relación entre los elementos naturales y sociales de la comunidad que benefician a la nutrición. A partir de este momento, toma nota de las preguntas y respuestas que estaremos desarrollando. Bien, ahora, ¿alguien nos dice qué elementos naturales y sociales encontramos en la situación presentada por Carisma? Repito, ¿qué elementos naturales y elementos sociales encontramos en la situación presentada por Carisma? Escuchemos a Danji María. Maestra, yo creo que los elementos naturales son los que escuchamos en el audio, como los pajaritos, el agua, también los cerros, el sol, la lluvia, las plantas y los animales. Y los elementos sociales serían, a ver, a ver, yo creo que la cosecha del arroz, el plátano, las verduras y frutas, así como cuidar la vaca, preparar el queso y pescar. ¡Genial, Danji María! Gracias por tu participación. Efectivamente, los pajaritos, el agua, los cerros, el sol, la lluvia, las plantas y los animales, están relacionados a los elementos naturales, que son el agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna. Y en cuanto a la cosecha del arroz, el plátano, las verduras y frutas, así como cuidar la vaca, preparar el queso y pescar son actividades agrícolas, ganadera y de pesca que constituyen elementos sociales. Siguiente pregunta, ¿qué elementos naturales y sociales existe en tu comunidad? Repito, ¿qué elementos naturales y sociales existe en tu comunidad? Para revisar si tus respuestas son las correctas, escucha con atención qué son elementos naturales y elementos sociales. Elementos naturales son aquellos elementos que no han sido producidos por el hombre. Son los que se encuentran en la naturaleza, que se han dado de forma espontánea en nuestro entorno, como el agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna. Los elementos sociales son aquellos elementos creados, construidos o modificados por el hombre. En la situación de carisma, se identifica elementos sociales como actividades agrícolas, ganadera y la pesca, que fueron creadas por el hombre con la intención de cubrir la necesidad de alimentación. Bien, ahora que escuchaste esta información, revisa tu respuesta a la pregunta anterior. A continuación, vamos a describir los elementos naturales y sociales que hay en tu comunidad. Vamos a describir que yo te acompaño. ¡Genial! ¡Lo lograron niños y niñas! Ahora tenemos identificados los elementos naturales y sociales de la comunidad. Enseguida, vamos a relacionar entre los elementos naturales y sociales con la alimentación de las personas a partir de la situación que nos compartió carisma. Escuchen con atención y tomen nota de las preguntas y respuestas. Primera pregunta. ¿Qué elementos sociales identificaron en la situación que nos compartió carisma? Repito. ¿Qué elementos sociales identificaron en la situación que nos compartió carisma? Seguro que coincidimos en la respuesta. Escuchen. Los elementos sociales que se identifica es la agricultura, en la siembra y cosecha de diferentes productos, así como la ganadería y la pesca que realiza la familia de carisma. Segunda pregunta. ¿Por qué se originan estas actividades sociales en la familia? Repito. ¿Por qué se originan estas actividades sociales en la familia? Vamos a pensar. Seguro que coincidimos en la respuesta. Escuchen. Los elementos sociales que se identifica son la agricultura, en la siembra y cosecha de diferentes productos, así como la ganadería y la pesca que realiza la familia de carisma. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué se originan estas actividades sociales en la familia? Repito. ¿Por qué se originan estas actividades sociales en la familia? Vamos a pensar. Veamos. ¿Por qué se originan las actividades sociales en la familia? Si coincidimos, las actividades como la agricultura, ganadería y la pesca se originan principalmente por cubrir la necesidad de alimentación de la familia. Tercera pregunta. ¿Qué elementos naturales necesitan para desarrollarse la agricultura, la ganadería y la pesca? Repito. ¿Qué elementos naturales necesitan para desarrollarse la agricultura, la ganadería y la pesca? Piensa, 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 cabecita. ¡Ajá! Seguro que coincidimos. Veamos. Estas actividades sociales, como la agricultura, la ganadería y la pesca, necesitan de los elementos naturales como el agua, el aire, el suelo, las plantas, para desarrollarse. Para la siguiente pregunta, les invito a responder conversando con la familia. ¿Cómo benefician los elementos naturales y sociales a la alimentación? Repito. ¿Cómo benefician los elementos naturales y sociales a la alimentación? Vamos a pensar. Invito a Danji y María a compartir su respuesta. Así benefician los elementos naturales y sociales a la alimentación. En la comunidad donde vivo, el clima es muy frío y corre mucho viento. Las familias siembran la maca al iniciar la época de lluvia y siembran junto con papa amarga y con parcelas pequeñas cubiertas de pastizales. Dicen mis abuelos que así se protegen de las plagas. Cuando cosechamos, las utilizamos en una variedad de alimentos. Se comen zancochados y se preparan en jugos. Pero también los secamos para guardar. Y toda mi familia tenemos buena salud. ¡Excelente, Danji y María! Efectivamente, el hombre, en su afán de sobrevivencia, utiliza el suelo, el agua, para desarrollar actividades agrícolas diversas. Y estos productos, al consumirlos en nuestra alimentación, van a permitir tener buena salud. Cada región, de acuerdo al clima y a los elementos naturales que cuenta, desarrollan diversas actividades sociales, sea agrícolas, ganadera o pesca. Danji y María nos describió cómo la maca beneficia a la salud. ¿Consumiendo zancochados o en jugos? En su comunidad, desarrollan la actividad agrícola al sembrar la maca, que requiere de un clima frío, con vientos, que se siembra en parcelas pequeñas con la presencia de otros elementos, como la paja, para que se proteja de plagas. Última pregunta. ¿Ustedes creen que todos los elementos naturales deben ser utilizados por el hombre para cubrir sus necesidades de sobrevivencia? Repito. ¿Ustedes creen que todos los elementos naturales deben ser utilizados por el hombre para cubrir sus necesidades de sobrevivencia? ¿Ustedes creen que todos los elementos naturales deben ser utilizados por el hombre para cubrir sus necesidades de sobrevivencia? ¿Ustedes creen que todos los elementos naturales deben ser utilizados por el hombre para cubrir sus necesidades? ¿Ustedes creen que todos los elementos naturales deben ser utilizados por el hombre para cubrir sus necesidades? ¿Ustedes creen que todos los elementos naturales deben ser utilizados por el hombre para cubrir sus necesidades? ¿Ustedes creen que todos los elementos naturales deben ser utilizados por el hombre para cubrir sus necesidades de sobrevivencia? ¿Ustedes creen que todos los elementos naturales? ¿Ustedes creen que todos los temas naturales deben ser utilizados por el hombre para cubrir sus necesidades de sobrevivencia? ¿Ustedes creen que todos los elementos naturales deben ser utilizados por el hombre para cubrir sus necesidades? Bueno, para asegurar la conservación de las especies vivas, se han definido áreas naturales protegidas. Estimados estudiantes del tercero y cuarto grado de primaria Para lograr el reto de la sesión, es el momento de elaborar el producto de la sesión Escriban en una hoja BON o del cuaderno lo siguiente Describo la relación entre los elementos naturales y sociales que benefician a la alimentación Repito para tomar nota Describo la relación entre los elementos naturales y sociales que benefician a la alimentación A continuación, les invito a revisar la respuesta a la pregunta anterior ¿Cómo benefician los elementos naturales y sociales a la alimentación? Recuerden la descripción que nos presentó Danji María del consumo de la maca Como producto de la actividad agrícola que desarrollan las familias de su comunidad Vamos a realizar la tarea que yo les acompaño Si aún no concluiste el trabajo, puedes continuar al término de esta sesión Recuerda que este producto lo debes organizar en tu portafolio Porque al finalizar esta experiencia de aprendizaje Porque al finalizar esta experiencia de aprendizaje, lo utilizarás para el álbum de la alimentación saludable Estimados estudiantes del tercero y cuarto grado de primaria Es el momento de recordar el aprendizaje Es el momento de recordar el aprendizaje del día Respondan estas preguntas ¿Qué aprendimos en esta sesión de aprendizaje? Repito ¿Qué aprendimos en esta sesión de aprendizaje? El propósito de aprendizaje de hoy fue Describe la relación entre los elementos naturales y sociales de su comunidad Que benefician a la alimentación ¿Lograste describir? ¿Y para qué nos servirá este aprendizaje? Queridos niños y niñas Llegó el momento de orientar las actividades complementarias para desarrollar al término de esta sesión Presten atención Mi cuaderno de autoaprendizaje de personal social Tercer grado Unidad 5 Actividad 1 Descubrimos los elementos naturales y sociales de nuestra comunidad Páginas 100-101 Responde las preguntas sobre los elementos sociales y naturales Mi cuaderno de autoaprendizaje de personal social cuarto grado Unidad 5 Actividad 1 Conocemos los espacios rurales y urbanos de nuestra comunidad Páginas 100 y 101 Completa y responde a las preguntas sobre las relaciones entre los elementos naturales y sociales Asimismo, desarrollarán una ficha de autoaprendizaje de esta sesión Observen y lean con atención las acciones a desarrollar que se muestran a través de imágenes y textos Estimados padres y madres de familia Nuestro reconocimiento al apoyo que realizan en el aprendizaje a sus hijos e hijas Es muy importante recordar a sus hijos el desarrollo de las actividades complementarias Y apoyarlos en los materiales o información que ellos requieran Estimados docentes, les invitamos a escuchar con mucha atención Las sesiones radiales para tener información y así planificar las actividades de aprendizaje complementarias E incluyan la retroalimentación Recuerden orientar el desarrollo de la ficha de autoaprendizaje Que deben realizar como actividad complementaria de cada sesión Queridos niños y niñas Estimados padres y madres de familia Llegó el momento de despedirnos Agradeciéndoles por su participación en la sesión del día de hoy Hasta la próxima semana Que nos volveremos a encontrar en este programa radial Aprendo en Casa Hasta la próxima Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero